como están amigos de Nippon Gar Audio les saludo a su amigo Henry nuevamente con ustedes para poder mostrarles un sistema de audio instalado en un Toyota Corolla año 2017 en esta ocasión hemos utilizado el equipo de fábrica con que vino este auto en la parte delantera hemos reemplazado los parlantes originales por unos componentes c2650 de la marca jl auto como podemos observar aquí hemos puesto el tweeter en la base original el parlante ha sido ubicado en el interior de la puerta tal cual podemos ver aquí y en la parte posterior esto este auto Corolla lleva parlantes ovalados nosotros hemos hecho unas bases especiales para que pueda encajar los parlantes en el mismo lugar en la misma base es decir no alterar en nada la estética de la parte posterior del vehículo este es el modelo que hemos instalado en la parte posterior y lo estamos haciendo con un amplificador amplificador 4 canales jl audio la cablería que hemos usado ha sido la prestigiosa marca Stinger amplificador jx 404 jl audio vamos a probar el tipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!